Soy Rosa González Miramón, vivo en Villanoa del Pardillo, tengo una cafetería a la Giralda donde tenemos la promoción de los cafés pendientes. Me gusta mucho mi pueblo, me encanta la biblioteca y me gustaría que en este pueblo todavía le pusieran un poquito más de cosas a los jóvenes, que no hay mucho para ellos, la verdad que hay poco.